No les aviso mi nombre por no ponerme en peligro Esa liudita pierde ancho y duerme solita Mi nombre se llama llanto y me ha perdido suspiro Vuela, vuela, golondrina Vuela, vuela, tu bonito Y esa musical Que me ha hecho y duerme solita Avísame con tus hadas ¿A dónde te he discernido? Y esa liudita Que me ha hecho y duerme solita Llora, llora, malodita En tu jaula prisionera Y esa liudita Que me ha hecho y duerme solita Sé que acabaron los gustos Desde toda la primavera Y esa liudita Que me ha hecho y duerme solita Y esa liudita Que me ha hecho y duerme solita